A mí me preocupa mucho, de hecho... Vamos con el alcalde y con Francisco, vamos con el alcalde y con Francisco. Estamos un poco ciegos acá, pero ya vamos a montar. Alcalde, por favor, usted, para después irnos con el panel. Alcalde, por favor. No, 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 solamente quería decir, Julio César, que lo que tú planteas es el dilema clásico de las políticas públicas. Que, en definitiva, hay una serie... Para lograr focalizar, se establecen tantos parámetros que, primero, se hace difícil de entender y, en segundo lugar, te empiezas a encontrar con casos que es muy difícil de explicar. Esto es algo que está pasando hoy día y sí es algo que las autoridades debieran poner especial atención. Por ejemplo, los municipios que estamos haciendo ahora, estamos con dispositivos especiales ayudando a la gente a inscribirse en el registro social de hogares. Porque para postular al ingreso familiar, perdón, al ingreso de emergencial, lo que necesitan es estar primero inscritos. Entonces, hay muchas personas que nunca se habían acercado al Estado porque, claro, tenían una situación más pujante y no necesitaban esa ayuda. Entonces, hoy día, otra complejidad que hay tiene que ver con la cantidad de sobrecarga que recibe el municipio para inscribir gente y ayudarlos a que la inscripción quede bien hecha y no se les caiga el beneficio. Claro. Vamos a integrar también al panel. El senador Chaguán quería hablar con respecto yo, expresar el tema de las capas medias, de gente que partió, por ejemplo, una persona que ganaba un millón de pesos, tiene dos hijos. Un gran cantidad de personas en nuestro país, ¿no es cierto?, tienen sus familias, tienen un ingreso familiar un poco más alto del que requieren para el IFE o para alguna ayuda. Pero resulta que ese ingreso ya al principio era el 70, después era el 55, hoy día ya está en el 40% y después quizá va a ser menos. Entonces, ya está viviendo con menos de la mitad. Ahí es donde uno dice, bueno, tienen que echar todos estos proyectos para salvaguardar a estas personas, senador. Sí, dos temas que quiero abordar. El primero, por supuesto, es cómo somos capaces de abordar también a los sectores médicos que hoy día están particularmente golpeados y el ingreso familiar de emergencia es fruto de un gran acuerdo nacional. Pero todavía hay que hacer un esfuerzo muy consistente, primero, para que se pueda automatizar la corrección de la ficha social de hogares. Entonces, a aquellas personas que les han cambiado las condiciones desde marzo hasta la fecha, es muy importante pedirles justamente que hagan el cambio en la ficha social de hogares para los efectos también de ir en auxilio a las personas que cayeron en vulnerabilidad o que se les redujeron sustantivamente los ingresos desde marzo a la fecha. Y lo segundo, yo contestar derechamente la pregunta que tú le hiciste al alcalde. Pero un segundito, senador Chaguán, es que un segundo, el gran tema es que usted está llamando a justamente rellenar o reformular el registro social de hogares y nos decía aquí el ministro de Trabajo, eso se demora 30 días en responder. Bueno, ese es el problema que nosotros le hemos planteado al ministro, porque efectivamente lo que está ocurriendo hoy día, las personas están tratando de actualizar su antecedente, hay una demora muy sustantiva de cerca de 30 días y por tanto acá hay personas que le han cambiado las condiciones y que no han podido de alguna manera ajustar sus datos. Es un primer tema y hoy día es clave y me reuní justamente con Cristian Monque para plantearle lo que nos dicen las personas en el día a día, que cuando intentan ingresar para poder actualizar su ficha social de hogares se encuentra con esta dificultad. Pero el otro tema, tú le preguntaste directamente al alcalde y yo quiero ser enfático y directo, sería un profundo error del gobierno que vetara la ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. Este es un proyecto que constituye un alivio para las familias, particularmente aquellas que les han cambiado justamente las condiciones. Y además este proyecto incorporó durante el trabajo en la comisión mixta una iniciativa que teníamos junto a la senadora Proboste para incorporar acceso a internet a los estudiantes de educación primaria, secundaria, universitaria y técnica que tuvieran gratuidad. Y por tanto yo quiero agradecer que la ministra de Transporte y Telecomunicaciones haya incorporado esta moción parlamentaria que se va a convertir en ley en tiempo récord en la medida que el gobierno no vete esta ley porque claramente este es un alivio a los bolsillos de las personas. ¿Por qué el gobierno podría vetar una ley que beneficie a los ciudadanos? Bueno, este es el llamado que yo quiero hacer al sentido común. Me parecería un error profundo del gobierno. Se señala que podrían haber vicios de constitucionalidad básicamente porque como se establece que el consumo de estos meses se prorratea en cuotas sucesivas con posterioridad, eso pudiera estar afectando fundamentalmente el funcionamiento de la empresa. Yo no lo comparto en absoluto ese criterio. Y por el contrario creo que cuando se está administrando un bien público y estamos en una situación especial de crisis y de pandemia, ciertamente acá tienen que darse las condiciones. Y por tanto yo hago el llamado al gobierno a no dilatar más la promulgación de la ley y generar un alivio a las personas más vulnerables que hoy día piensan que esto efectivamente puede ser un alivio. Senador, ¿pero por qué no tiene la impresión que todo lo que beneficia a los ciudadanos es inconstitucional? Todo lo que beneficia a los ciudadanos es inconstitucional. Y todo lo que los perjudica es constitucional. ¿Cómo no? Es rarísimo porque el agua, ¿no es cierto? Y de verdad que no es una mayonesa, digamos, ¿no? Es de una necesidad básica. Yo apoyé este proyecto, Julio. Yo apoyé este proyecto. Y de hecho el proyecto además consideró una iniciativa que presentamos con la senadora Proboste, la comisión mixta. Yo te quiero señalar efectivamente que a mi juicio el gobierno se equivoca si vete el proyecto o si dilata la promulgación del mismo porque estamos básicamente entregando un alivio directo a las personas más vulnerables. Y así se van empujando las políticas públicas. Y sobre todo estamos hablando de una situación especial de pandemia donde estamos en un estado de excepción constitucional y donde efectivamente se requiere un mayor esfuerzo del Estado. Y además estamos señalando que estas son empresas que prestan un servicio básico esencial en tiempos de crisis. Por ejemplo, el suministro de agua, que es clave. O el tema de la energía eléctrica, que también es clave. Por tanto, el llamado que yo le quiero hacer a mi propio gobierno es al sentido común y a promulgar rápidamente la ley. Es que eso me llama la atención. Este es su propio gobierno y usted está señalando que un veto presidencial sería un profundo error, senador Chaguán. Yo no sé qué contacto tiene usted con la moneda. ¿Qué posibilidades hay que finalmente opiniones como las suyas primen en el segundo piso de la moneda, en el presidente de la república, que hay distintas trascendidos que dicen que estarían finalmente inclinándose por este veto? Se va a preguntar fácil. ¿Lo han pescado o no lo han pescado en la moneda? No, no, no. Si no lo han pescado, estamos haciendo fuerza. Porque yo creo que acá es muy importante, es muy relevante. Y Codina sabe que estas peleas las damos y no son fáciles, pero tal como ahora en 15 minutos más se va a dar a conocer una política pública que también me tocó empujar, que era el descuento de tarifa para adulto mayor en todo el transporte público en Chile, que me tocó negociar como presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones para la ley de presupuesto. También se nos dijo su oportunidad que iba a ser una piedra en el zapato y logramos sacarla. Y ahora yo espero que el sentido común y las argumentaciones que hemos dado, no solamente nosotros, también los parlamentarios de la oposición, efectivamente nos permitan que esta ley se promulgue en el más breve plazo y lleve un alivio a muchas familias. Un segundito, le vamos a dar la palabra al diputado Ramírez. ¿Está de acuerdo con el senador Chaguano, no? ¿Usted está de acuerdo que sería un profundo error si el gobierno dilatara o vetara esta ley? A ver, buenos días primero. Muchas gracias por la invitación. Mira, Monserrat, lo que pasa es lo siguiente. Acá nosotros tenemos que hacer una distinción. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no puede haber nadie que esté en desacuerdo, a que a uno no le pueden cortar el agua, a uno le pueden cortar la luz por el hecho de no pagar una cuenta. Hoy día es como alguien decía en el panel, estamos todos encerrados en la casa, estamos consumiendo más agua, estamos consumiendo más luz, es previsible que las cuentas suban. No sería humano permitir que se hicieran cortes de suministros básicos. En eso estamos todos de acuerdo. El gobierno, durante la tramitación de esta ley, conversó con las compañías de agua, compañías de gas, compañías de luz, para llegar a un acuerdo y que no cortaran el suministro. Y ese acuerdo está plenamente vigente, y hasta donde yo sea, a nadie le han cortado el agua en Chile por el hecho de no haber pagado la cuenta. Eso es algo bueno. Esta ley tiene un pequeño problema, Montserrat, que es que es muy Santiago-céntrica o muy Urbe-céntrica. Se preocupa mucho o ve el problema desde la mirada de una gran ciudad. Porque, claro, acá el Internet que yo uso o que cualquiera de los que están en el panel usa son empresas grandes que tienen espaldas para soportar el hecho de que no se les pague la cuenta. Pero hay lugares en Chile, muchos, yo tengo un listado de por lo menos 30 empresas chiquititas que proveen de Internet en lugares donde nadie más llega. Por ejemplo, en Salamanca, en la cuarta región, hay una empresa de Internet que se llama ApplyNet, que si no se le paga la cuenta, quiebra. Entonces, si quiebra, se queda gente sin pega y se quedan todos sin Internet. Entonces, la fórmula para poder ayudar a las personas de Salamanca no es esta ley, sino que es quizá dándole un subsidio especial a las personas de Salamanca o que el Estado apoye a la empresa que provee de Internet en Salamanca. Y esto que estoy diciendo es para todo Chile. Ahí está, ya una empresa chiquitita. De hecho, la ley al principio estaba mal hecha y los mismos parlamentarios la arreglamos con el tema de los APR, del agua potable rural. Habían muchos proveedores de agua potable chiquititos que iban a quebrar. Entonces, nosotros hicimos excepciones con los APR. Entonces, la ley se mejoró mucho en su tramitación, pero quedó con pifia. Entonces, el gobierno sabe que si promulga la ley, pueden haber pequeñas compañías, no grandes compañías, que proveen a pequeñas localidades donde nadie más llega que van a quebrar y vamos a terminar perjudicando a muchos chilenos. Entonces, ¿qué es lo sensato de hacer? Lo sensato de hacer es, si se puede a través de un veto arreglar la ley de tal forma de que quede vigente para grandes compañías, por ejemplo, y ver una forma específica de solucionar el problema de las pequeñas compañías, a mí eso me parece sensato. Ahora, claro, si el veto va a ser para que aquí a la gente se le empiece a cortar los suministros básicos si no pagan, yo no estoy de acuerdo y nadie está de acuerdo y el gobierno tampoco quiere eso. Entonces, aquí no hay que tener caricatura. Tenemos que tratar de llegar a una solución que no solamente suene bien, que la opción.